Vamos a tener un ratito para charlar con alguien que pudo gritar campeón con la camiseta de Independiente. Sí, señor. Estamos hablando de Federico Domínguez, campeón en aquel gran equipo del Tolo Gallego. Hablando de laterales, justamente. Hablando de laterales, justamente. Así que, bueno, en esta previa de Copa Libertadores lo vamos a hablar. Federico, ¿cómo estás? Rubén Santos, aquí con Gastón Edula siendo muy independiente. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a usted. Buen día. ¿Cómo andás, Fede? ¿Qué es de tu vida? ¿En qué andás? Bien, nada. Esperando. Soy entrenador de fútbol. Estuve en la B Nacional, en el último par, somos unidos. Y, bueno, nada. Ahora siempre hay posibilidades, pero, bueno, hay que tener paciencia. Mientras tanto, miro fútbol, voy a las canchas, entrenamiento. Así me he vinculado. Sí, digo, te debe alentar el hecho de que se está renovando un poco, ¿no? La plaza de entrenadores, más allá que hoy hablábamos que hay algunos enroques que uno no los termina de entender, ¿no? Un técnico por ahí no le fue bueno en un equipo. Se va el otro y el otro pasa el de él, que tampoco le ha habido bien, digo. Pero, bueno, dentro de todo, que haya una renovación es buena para los técnicos jóvenes. Sí, sí, sin duda que es muy bueno para nosotros. Obviamente tenemos muchísimas ganas, cosas nuevas. Y, bueno, obviamente, como te decía recién, hay que tener un poco de paciencia, entender la dinámica del fútbol. Conocemos un poco en la mente después de tanto tiempo de estar pertenecer a esto. Y, bueno, después, obviamente, hay que estar informado. Y después de mostrar, cuando le toca la oportunidad, lo que tuviste todo el tiempo capacitándote. Federico, hablar con vos es oportuno primero, porque jugaste para Independiente, porque jugaste para River, y porque encima sos lateral izquierdo. Es decir, todo lo que veníamos hablando. Primera pregunta, mano en el corazón. ¿Quién es favorito para vos en el partido de mañana? No, es hermoso el partido. Para mí no hay ningún favorito, porque los dos vienen demostrando en la Copa que se están haciendo muy fuertes. Sin duda que Independiente hace un año, y hace un poquito más, levantó muchísimos niveles a nivel internacional. Y ya River lo viene demostrando en las últimas Copas, que siempre es competitivo. Por eso va a ser durísimo. 50 y 50 decís, ponele. Sí, porque Independiente, de visitante, demostró que no es a chicas, sino que es un equipo que sale muy rápido de contragolpe. A mi entender, es más fácil jugar Independiente, en este Independiente jugar más de visitante que local, y más con Jola. Entonces, por eso va a ser un partido súper atractivo. Sí, totalmente. Y es cierto eso que sí es visitante. Pero aparte, como experto en tu posición, el hincha Independiente hace tiempo está en crucijada, porque es como que no tiene un lateral izquierdo titular, va alternando dependiendo del partido. A vos, como jugador integral, como lateral izquierdo integral, ¿quién te gusta más? ¿Juan Sánchez Minio o Gastón Silva? Empezando para ahí, más allá de que quizás uno sirve para un partido y otro por otro. Sí, obviamente que, a ver, Silva te da mejor jugo aéreo, más agarrido en la marca, y Minio te da mejor pasada. Obviamente no son complementarios, hay que mantener un equilibrio. No sé si lo confirmó, no lo he escuchado últimamente. No, no, no. No lo olvidaste. Ya estamos acostumbrados. Sí, sí. A mí me da la sensación que va a jugar Silva. Por la dinámica que tiene River, iba a tratar de hacerse fuerte atrás y salir bien de contra golpe. Ahora, Fede... Contra golpe me refiero que es un ataque rápido, no necesariamente está para atrás. Ahora, Fede, viendo, imagino que viste el partido de ida, independiente del segundo tiempo puso, acomodó un poco las piezas, sacó a Francisco Silva en la mitad de la cancha, armó la línea de cinco, que en Brasil le fue bien. Digo, ¿pensás que sería una buena estrategia esa de ir a jugar a la cancha de River con esa postura? Y hay que ver, analizar bien a River porque no está Pitti Martínez. Dicen que va a llegar, para mí no llega. Es muy difícil. Sí, sí, para mí está descartado y ahí cambia mucho el sistema River. Porque si juega el colombiano, no te conviene jugar con IESIC. Ah, mirá, mirá que buen dato. Y no porque el colombiano sale a volantear, ¿viste? Entonces, es como que te va a sobrar gente atrás. Entonces, vos tenés que compensar el medio. Si bien juega abierto, Gallardo lo hace jugar abierto, pero por tu naturaleza va a salir a esganchar. Lo hizo con Boca, ¿viste? Sale a jugar un poco corto, no se juega con pierna cambiada, entonces va a tirar para adentro y cuando tira para adentro el carrilero es como que queda totalmente inhabilitado, ¿viste? O sea, no va a cerrar porque está en contención. Por eso hay que analizarlo bien. Si bien es una alternativa, me da la sensación de que en este caso si no se juega quintero no es necesario. O sea que, a ver, si te entiendo, vos, si mañana tuvieras que hacer el técnico de mente y plantear el partido, ¿esperás a último momento a ver si llega Pite o no? O sea que todos conozcamos que es muy difícil, ¿no? A la hora de armar el equipo. No, no, tanto no, no dependés tanto de Río, pero, pero también es una posibilidad porque si, si Quintero se cierra para adentro seguramente hay que ver quién juega, si juega Mayada, de lateral, no sé quién, quién va a estar sucediendo atrás. Entonces vos ahí podés utilizar ese espacio que puede ser que Quintero no marca. El retroceso de Quintero a mi entender es muy malo. Obviamente tiene mucho potencial cuando tiene la pregunta de los pies y genera mucho fútbol y hay que tener mucho cuidado de las pelotas filtradas o hay que aprovechar en el momento que vos tenés la pelota para lastimar por ese sector y generar el dos contra uno en el lateral. Por eso ahí es un lugar donde Independiente tiene que cubrir muy bien. Por eso ahí es donde me genera la duda de que que puede jugar Minio en vez de Silva. Claro. Claro, es decir que vos como técnico en este caso hipotéticamente elegirías a Silva por eso principalmente por el aplomo defensivo porque muchas veces claro quizá lo que el hincha no ve es que cuando juega Sánchez Minio lo termina haciendo bien o terminando más en el ataque pero Silva más posicional en ese caso. Claro, pero bueno hay que ver si juega Quintero y vos sabés que no te atacas tanto horrible por ese lado que no te vas a desbordar tanto si no te vas a jugar con un juego más asociado ahí te genera duda de si yo no juego con Minio en total no tengo un ataque muy directo sino más posicional y yo ahí en el uno contra uno Minio también se defiende bien lo que sí que ataca mejor que Silva entonces ahí puedo generar la espalda como es de Quintero entonces ahí le generas más un problema más vos arriba que River a vos. Claro, Fede. Recién decíamos que veíamos por lo menos que River en los segundos tiempos se cae un poco físicamente por la vorágine con la que juega en el minuto cero vos ves eso ves que en el 20 tiene más chances en el segundo tiempo o que no pasa por ahí. No, menos en el monumental River va a salir a atropellar y va a sostener obviamente va a haber momentos para cada uno eso sin duda es fútbol y se van a sentir dominados uno y otro ahí donde quien mejor esté plantado y mejor esté psicológicamente para sostener en esos momentos que le tocan un y a otro ahí donde va a estar la diferencia pero hoy día tengo que hacer un partido vibrante en los 90 minutos. Bueno Federico la verdad que te agradecemos por este rato ¿con quién te estás laburando? ¿quién está en tu cuerpo técnico? De asistente de Santiago Ladino nos conocemos desde Vélez y bueno el profe que me sigue a todos lados que arrancamos en el 2014 Bueno Federico ojalá encuentres laburo pronto lo va a encontrar claramente y ojalá que sea lo mejor para vos ¿cómo lo estás viendo a tu hermano en Colón? que en el torneo local no anda muy bien pero me parece que es un resultado mentiroso la semana pasada en Colombia ¿no? Hace él tuvo un tropiezo pero bueno obviamente que ya están pensando en el partido del jueves y empezó con la ilusión puesta va a ser durísimo es una ventaja muy muy evolutiva entonces sí entonces ahí de local si se están haciendo fuerte hay mucha ilusión en Santa Fe o sea ojalá que le puedan pasar de fácil ¿nunca surgió la posibilidad de una dupla técnica de hermano? ¿por ejemplo nunca se habló nada ni una charla de café ni una sobremesa comiendo? no no la forzamos en realidad porque surgió a ver yo cuando me lancé como entrenador todavía estaba jugando y quedamos a medio desfasados ¿viste? voy cuando se lanzó un huracán yo estaba trabajando y y él armó su colpo técnico y después ahora es como que encontró yo tampoco quiero forzar algo que esté trabajando bien ¿viste? si surge la posibilidad en un futuro será natural totalmente totalmente gracias Fede bueno Fede un abrazo grande gracias por este rato no por favor ustedes gracias bueno ahí charlamos con Federico Domínguez bien ¿no? clarísimo no por favor Gracias.